Hola, ¿qué tal? Saludos para todos y cada uno de ustedes. Aquí estamos nuevamente en tu canal Bulls on the Luca. Como siempre, con un tema nuevo, un tema muy importante para ti, para tu conocimiento escolar. Saludos para todos y cada uno de ustedes. Hoy te traigo la asimetría. Pues la asimetría es la forma, es la manera de cómo una persona se expresa, cómo habla y si lo que está diciendo en verdad tiene o no tiene sentido, no tiene lógica al momento de hablar. Más que todos estos errores suceden en la expresión oral. Cuando hablamos con los demás es natural que a veces no pensemos en lo que estamos diciendo y a veces eso no tiene lógica, no tiene sentido o tiene o le entendemos lo que la otra persona nos quiere decir, nos quiere comunicar. Entonces, para ser más breve, vamos a una explicación muy, pero muy pequeña para que tú la puedas entender. Este concepto dice que es un patrón de construcción de deficitario que consiste en incurrir en incongruencias, en las incongruencias, en la correlación de estructuras que deben ser simétricas. Estas estructuras a veces no son simétricas porque vemos que tienen algunas faltas. Es común en el registro oral en el cual el hablante no hace una planificación, es decir, no es que él va a planificar lo que va a decir en el momento, porque puede ser en una forma no planificada lo que se está expresando en ese momento. Previa, rigurosa y la necesidad estructural de hacer. Entonces, aquí la simetría, lo que busca, lo que dice es que debemos tener en cuenta dos factores que son importantísimos, dos formas simétricas que son fundamentales al momento de dialogar, de hablar, de comunicarse con los demás para que los demás también nos entiendan perfectamente. Vamos a ver dos tipos más adelante y esos dos tipos tienen que ver con la simetría sintáctica, es decir, el orden, la forma, cómo se escribe, cómo escribimos las palabras o cómo las pronunciamos o cómo decimos ese tipo de palabras seguida una de otra para que tengan sintácticamente sentido. Y la simetría semántica para saber que cada una de esas palabras en la oración tienen sentido. Más adelante te estaré explicando cada una de ellas. Si te gustó este video, una manita hacia arriba, no olvides activar la campanita, además te invito a que te suscribas y me dejes un hermoso comentario. Nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.